El gran socavón de la zona de Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, que pues no deja de sorprender a propios y extraños. Vea esta imagen que le presentamos, es el momento exacto en el que el agua brota de este desperfecto de la tierra en esa parte del estado de Puebla. El estruendo que genera es, créame, impactante. ¡Gracias!